De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Caminando, caminando junto al Señor y a la mamita virgen Vamos siempre adelante, siempre, siempre, una maravilla Eso es lo importante, que no nos sintamos nunca solo, nunca El Señor antes de irse, cuando le mostró su verdadero amor ¿Qué hizo? Nos dejó a su mamita ¿Ya? Así que siempre, siempre con ella Siempre, siempre Ella, feliz de poder apoyarnos Compartir Pasó por todo con su hijo Así que sabe todo Muchas veces más que lo que yo tengo en mi corazón Que no lo expreso, ella ya lo sabe Y junto a su hijo están ahí Con esta palabra maravillosa Ayudarnos Para ayudarnos hermanos queridos En estos momentos difíciles En estos momentos que vamos a pasar Que estamos pasando Que pasamos Nada sabemos Lo único que sabemos Que todo coopera para el bien de los que amamos al Señor Aunque en esos momentos no lo podamos entender Por eso es importante hermanos Esta palabra Es importante Que estemos ahí Estemos con Él Que estemos preocupados Porque si no ¿A dónde? La preocupación me lleva a la desesperación ¿Cuál tiene que ser mi preocupación? ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué querrá? Y preguntarnos como nuestro santo ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Si hiciéramos eso siempre ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cuántos insabores? ¡Ah! ¡Ah! O muchas veces le preguntamos Pero no le hacemos caso Así que hermano, hermano querido Ahora Vamos a ver ¿Cómo nos consuela esta palabra? Estamos Segunda Corintios Ah, tremendos libros Y nos dice Acá en Primera Corintios Uno, nueve Incluso Llegamos a sentirnos Inevitablemente Sentenciados a muerte Pero así aprendimos A no confiar en nosotros mismos Sino en Dios Que resucita a los muertos El que nos libró De este peligro de muerte Nos seguirá Librando Palabra Palabra de luz Palabra de amor Llegamos a sentirnos Inevitablemente Sentenciados a muerte ¿Cuántas veces así nosotros? No es que vamos a morir Que nos sentenciaron Y nos van a Ah, la que yo tiene No Nos sentimos ahí Sentenciados Que en este pecado que estoy Que no me puedo salir Y que hoy Estoy envuelto En una marajana por ahí Me siento agobiado ¿Y qué hacemos? Confiamos en el Señor Por eso dice Pero aprendimos A no confiar en nosotros Porque muchas veces Por confiar en nosotros Nos metemos en tremendos ríos Que después no podemos salir Pero en un momento dado Mi orgullo y mi soberbia Me dijo Sí, vamos, vamos Aunque mi corazoncito Y mi conciencia por ahí Me hacía Tiling, tiling Ojo, ojo Por ahí no Pero ¿Quién manda? Yo pues Y nos veíamos defraudados Por eso en este minuto Cuando nos sentimos mal Es cuando Señor, no puedo más Ya no sé qué hacer Confío en ti Y ahí es cuando dice Empezamos a confiar en Dios Que resucita a los muertos Nos resucita a nosotros Cuando estamos ahí Cuando estamos muertos En el pecado Cuando estamos muertos Desesperados Nos resucita Nos vuelve a dar la vida Nos vuelve a dar la confianza Y nosotros le decimos Gracias Señor Vamos adelante Y seguimos con él Eso es lo lindo Esa es la esperanza Esa es la luz Que necesitas tú Que necesito yo Que caminamos Que caminamos Que vamos Que nos devolvemos No hayamos que hacer De repente Pero lo lindo Es que Vuelvo al Señor Me acuerdo que Él se cayó en su pasión Dos, tres veces Para enseñarme Que yo salga adelante Más mal que Él no podía estar Pero pensó en ti Pensó en mí Y siguió adelante A terminar La misión Que era Salvarte a ti Y salvarte a mí Y llegó a la resurrección Y eso es lo que nosotros Hoy día esperamos Que nos va a resucitar Nos va a sacar De este hoyo De este mal De este fanjo De este recado De este De este vicio Que no lo puedo salir Yo puedo No puedo Y ahí me doy cuenta Que le digo Señor Yo nada puedo Así que por favor Aquí estoy Solo dependo de ti Y es lo único Que quiere el Señor Y ahí Él va a poder actuar Pero no nos desesperemos Esperemos el tiempo de Él Por eso tenemos que decir Señor En ti confío Cantaré esta canción a un amigo Que me ha recibido Es Jesús Es Jesús Él me da Esa vida eterna Me ha dado que yo muera Es Jesús Es Jesús Quiero dar infinitas gracias A ese amigo Que me da su amor Y él me pone esperanza De vivir otro día mejor Ven hermano Yo te invito A que conozcas a Cristo Jesús Y así habrás encontrado El camino de la paz Aleluya Él será Él será En tu vida un lucero Que te llevará al cielo Es Jesús Es Jesús Es Jesús Él dará A tu vida Con su lleno Saciará tus deseos Es Jesús Es Jesús Es Jesús Quiero dar infinitas gracias Gracias a ese amigo Que me da su amor Y en él Pongo mi esperanza De vivir otro día mejor Ven hermano Yo te invito A que conozcas a Cristo Jesús Y así habrás encontrado El camino de la paz Gloria a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!